Hola muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de World of Warcraft Esto es un video de la arena que hice en directo creo que fue ayer sábado o antes de ayer viernes no me acuerdo bien, jugando Holly para Rogue Shuty con un colega que ya había tiempo sin jugar iba super mendigo, o sea tenía 180k de vida y yo tenía 170k, imaginaos y eso que con Holly para no tengo muy buen car porque con el Rogue tengo casi 190k de vida y ha sido una arena muy entretenida, lo vais a ver ahora hasta hay una arena que me quedo uno contra uno contra un PS10 y hago uno contra uno con el pala Holly y eso que iba sin melee wins, o sea, ya veréis, ha sido una pasada en verdad yo creo que me lo pasé bien, fuera una arena divertida y los que tuviste en directo también no chiste en Risa con nosotros y eso que iba, ya os digo, iba mi compañero mendiguísimo y de Suti así que el Suti suponéis que está en nerf y encima mendigo pues GL pero fue en buena arena, así que nada, os la dejo por aquí como siempre, cualquier cosa me la comentáis y espero que os guste, nos vemos pero antiguamente que curaba un 50% también sacrificaba la pet y le curaba, algo así pero no, no le dejaba, no le dejaba el residuo, o sea, que tú dices de que le tienen que curar un 30% eso no, 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 sacrificaba la pet y hago vale, eso es lo que yo quería hacer vale, 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 vale aquí no voy a llevar fado divino, voy a llevar visión divina mira que divertido ese buff que tenemos uff, Pries cuesta matarlos, eh, a los shadow si mucho bastante aquí llevo repent y encima con pala y si quieres podemos jugar abajo, eh lo que quieras, el SP es más o menos mira el buffo que llevamos, tío que buffo ah, LOL esto lo han vuelto a dar, o qué es un talento pp ah, LOL WTF que cheto, ¿no? bastante ah, espero que venga por la rampa y le entro ok pues repen, DR aunque sea vale dispersión FEAR, no, pena, te inquietan, eh me he comido el FEAR por querer resapear da igual, da igual, está bien tempratot me ha bajado ahora, maybe bajo, 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 bajo estoy aquí, eh vale, vale estamos bien, eh igualmente si, que se le pase eso te limpio de nuevo, ya está vale voy a meter el Hodge a la repen después, eh vale, después del Kidney ha trinqueteado bueno lo sigo de blind? lo que quieras le sigue de algo le meto si, 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 si pegale, eh, que va a full Kidney le he metido el Hodge ahí, al otro está bien, está bien, está bien no me ha trinquetear, eh, el Mind Control a ver si le puedo meter al Kidney no, 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 vale ha metido el Fade el Fade lo hace inmune, eh ok estamos perfectos, lo hemos forzado el ETH, lo hemos forzado dispersión puedo sapear si se asoma tiene DR en 6 segundos se le da no me sale el DR, eh le he kickado, le he kickado a mi no me sale nada pues yo te lo digo, si quieres estoy silent, no me importa aun, eh vale, le da Kidney al pala ok vale, Wings ¿puedes metérselo? si lo sapeo yo, lo sapeo yo, lo sapeo yo lo sapeo yo, lo sapeo yo ok nada, no puedo saque saque estoy Hodge voy para abajo, eh vale que no estoy doteado me va a repen me va a pegar el GP por cojones vale me va a limper aquí va a repen vale, va a Kidney vale ¿lo puedes seguir tu? si, vale va mi trinker no tengo no tengo no esa vida porque la bajas así de golpe por mi trinker te uso este ah no me va a repenar mi me va a repenar mi he kickado va Hodge ahora vale no tengo nada de cateo si no hace cateo vale, pues le meto a Kidney a este go 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 ya 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 ha trinqueteado he kickado o no trinqueteado repen fair estamos a 12 ahora, eh vale tengo Clack, eh si la quieres vale, tírala, si, si vale, me hago restial, eh ok podemos ganar en este go, eh vale, yo estoy bien ahora tengo blind vale voy ya, eh ok a blind me espero ya a blind ya le sigue te algo le meto yo si, 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 si dispersión o no voy a volver a se pegar o no vale va a repender pase pase la fade cuidao no tengo nada, eh ya tranquilo limpio eh va a Kindy tiro Basión pa la pet Tengo Hots, eh Vale Espérate que es de R Vale, me he esperado No tenía kick para eso Tengo que meter Sagri ahora Porque va a meter Fear, eh En cuanto pueda No tengo Cloak, eh Tengo Merewins ahora ¿Tienes Hots? Va Hots full Merewins aquí Pompadel Pompadel ¿Quieres Manish? No, no, no Da igual que haga más Merewins aquí Si era para eso Rappen full Ah, trinqueteo esto Ah, te iba a limpiar Igual, igual, igual Ah, le he intentado sapear Vale, estoy detrás del Pilar Tiene escape, vale Allá, no, me imagino Eh, 16 Pero le estoy losegando Vale, vale Es que yo recupro Vengadora Si pongo una planta No tiene rotazo, eh Voy a meter Blind, eh Para que tire trinquete Vale No, 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 no lo tengo No lo tengo No lo tengo Aún en 10 ¿Te limpio? Ah, pues nada Le meto Kidney ¿Cuántos asome? ¿Meto Kidney? Vale, fair en mí solo ¿Meto ahora Reppen o mete Blind? Eh, ¿Puedo sape? ¿Maybe? No, no puedo Dale, dale Si quieres Rappen full No tengo kick, eh Ok, no te preocupes Te acaba de limpiar No puedo Ah, le da full Kidney ahora Ha trinqueteado Blind Le meto Reppen ahora, eh No, 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 no se lo metas No se lo metas Porque está en dispersión No vale para nada Ya se lo va A mi caso Vale, vale ¿Puedes meterle otro? No, no, no Tiene Es igual Claro, era para eso Para yo meterle Kidney Y tú ¿Lo sé un poco? Vale, sí Tan fredes Vale, vale Tengo Kloak Me piro, me piro No hace falta Kloak, eh Te limpia el Dot Ya, lo sé, lo sé En este go podemos ganar, maybe, eh Vale Tengo Rappen ¿Puedo metérselo si quieres? Eh, metérselo Go, go, go ¿Puedo Rappen? Me ha silenciado, no puedo Me meten Rappen a mí Vale, me rompe Rappen full Le he kickado, le he kickado Le he kickado Le he kickado Tiene stun Rappen full ¿Tiene Kloak? Sí, mete este Kloak Mara wins Lo, lo, lo resapa Cambia de vida No, no, no Tiro Bannis Tiro Bannis Vale Si quieres Backeamos, eh Kripsho Aquí no me le wins Vale Estoy aquí Vale, 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 vale Vale Nada, pues voy al pala A tomar por culo Se ha ido a la WAP también, eh Vale, me ha ido a la WAP Cambia de WAP Tiene DR de stun el... Ya, pero no Rappen No Rappen Hots full Digo Rappen full, perdón Vale No puedo disparar ¿Prinqueteo? No puedo seguirlo de nada Está en dispersión, eh Repiro Me levanto ya que veo ahora Vale Estoy abajo, eh Ok, ok, ok Mete silence Me ha limpiado a lot Vale Le kiqueo Va a full quinear el pala, eh 3, 2, 1 Ya Vale con todo lo que tengo Ha trinqueteo, ha trinqueteo Blime, blime, blime Me meto Rappen al trinqueteo Vale, vale, vale Le kiqueo, le kiqueo Me lo voy a llevar, eh Pa' que no lo cure Me lo llevo Y bajo, eh Bajo Y... Y, 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 y Ya no me queda poco más Tengo, tengo Tengo sacriado Y pompa y demás Ya Le kiqueo, le kiqueo Te ha limpiado Tranquilo, te ha limpiado Vale, a full quiney Tengueteo, mano ¿Puedes Rappen? Si, va Rappen full ahora En 13 tengo Kloak, eh Está bien, te limpio No sé si aguanto por eso Tengo melee wins en 10 ¿Te meto sacri? Fear, se me va a romper con la sacri En el 28 encima O no Tengo Kloak ya, eh Tranquilo, tengo melee wins ya Vale, le va a full quinear el pala Le va a full quinear el pala Cuando salga el stun Te limpio Se muere aquí, eh Se debe No, tío La danza ¿Me la puedes displear? No No puedo displear eso Va Rappen Está muerto Disperso en la game Da igual, da igual Lo sigo de Zap Lo sigo de Zap Le meto Hot CR Vale, vale, vale Le voy a meter el smoke En cuanto se acabe eso Oh, pues me ha guardado el kick Me ha guardado el kick No puede kickar eso Pero se muere igual Oh, le he jodido con las moques Muy buena moque ahí La he jodido anteriormente Ganando con shoot en 2019 Esta es la Esta es la Esta si son Vas a hacer más PvE, no Voy a hacer PvE la semana que viene Para pillar objetos Uff Esto da Puro CD, tío Esto es counter Yo no puedo evitar CC Ya O que quedo poli O que quedo main control Esto va a ser una risa muy gorda Ya Podemos jugar a A ser un Un pusilánime Voy a ponerme Que trajeras Pues ahí me he puesto La esta con Con freedom La conservación con freedom Mira El expuesto de la terenca El tinker Bueno, el tinker Ahora Es este Esto es Instalus Pero bueno O sea, nada lo que se pueda Es el tinker 1,5 Lanza la energía Al vacío El objetivo Lo que inflige Ah, o sea Me pega, ¿no? No me daña Es el que me pega El pri es que el muero Eh, lo sapeado Si le lo seas Puedo sapear Vale, vale Lo sape Al pri es ahora No, no Vale Vale, buena No te he feído Que te abarra Me ha jodido ¿Me quiere pegar a mí o...? Le he kiqueado 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 La poli He hecho sprit Esa conservación Te limpia el enare Si, a ver si se me va La mierda esa Del buffo ¿Cómo se llama esto? La precisión Del campo de batalla Eso no te mete en combat, eh No, ya, ya Pero hace que el pegue más, ¿no? Si, bueno Pero esta no se ha dado Todo estáis En PvP al 50% Ah, pues cargo de puntos De combo con la PvT A correr Si, no tenemos prisa Como te hemos tanqueando A los magos Nos destroza, eh Lo sabes, ¿no? Ya, ya lo sé No va Uy Mejor son los prias Vale 20 horas Se mete re Madre mía Está bien, está bien ¿Te hago este? No hay que tener nada No va Me ha metido un poli justo en el borde Y te han metido tú el freedom Pero da igual, da igual Da igual, sí No vas a poder ahí hacer nada Le he kiqueado Sacri Sacra Fear, eh Guau, pero ese Sacri ¿Por qué tan temprano? Porque te va a meter tú ahí Me ha venido corriendo con Fear y Tornes Ah, pues me voy para arriba Me voy para arriba Eh, arriba, vale Estoy bien Sí, sí, estoy bien Estoy bien Voy a dar la vuelta Muy bien Espero que se me vaya el dot No te quedes tampoco ahí Muy... Ya Es un mago de calza No voy a moverme apenas Vaya de ti Muy bien Estoy subiendo, eh Ve pegándole ahora No, otra vez Aquí quedao No, Hotch Ah, Linear Priest Vale Lo puedes seguir Lo tienes que seguir tú, eh Hotch Tengateo Va a repetir Va a repetir Bueno, vamos a mago Mira, vamos a KPS Va a cortado, va a repetir Va a cortado, eh Vale Espera No tengo No tengo nada No tengo nada Es moque Es moque para mí Porque es que no hay nada Vale No hay nada No tengo nada Solo la clack Y no la voy a gastar ahí Me va a dar Me va a dar Me va a dar en control Me tiro abajo, eh Tengo abajo Sí, sí Me tiro abajo Perfecto Tengo a Sakri en 30 segundos Vale Estoy aquí de nuevo Voy a ir a dos Has jodido el DR Perfecto Perfecto Bueno, el PRI no tiene trinket Y... PS tampoco Y no tiene PS tampoco Que pesadito No, me la meto a mí Que guay Te meto a ti La quiero meter a ti ahora Vale Es absurda la puta arena, eh, tío Se lo estoy corriendo El gameplay de los maos Vale Tienes hox, ¿no? Sí Pues, gox Va a hox al priest Métele, métele ya el... El... Temporal ¿Qué te ha faquear? Te he limpiado, eh Te va a matar el polifull Le he kickado, le he kickado, le he kickado Vale, vale Le metes la sentencia y me metes, nare Esto es... Panish A eso Full pinial, please Vale ¿Le meto mi trinket? Sí, 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 mételo Mételo cuando se va el DR, please ¿Hola? ¿Y eso? Te he faqueado, te he faqueado Te he faqueado Ha hecho de arme Cago en su puta madre Está bien, está bien, está bien No tengo... No tengo kick, no tengo kick Eh, vale Está bien Eh, aquí backlock, eh Backlock No era orbe, eh No hace falta Va a hacer ahora Te has encluado, casi que no tengo que tener Eh, me ha faqueado, me ha faqueado, Eclipse Es poli de DR, no te preocupes Me lo llevo, me lo llevo Esto tiene que ser block, seguramente Eh, se ha tirado el Temporal Tengo que irnos Tengo que irnos Aunque hay que irnos Con la pole Blending No, no tengo nada, eh Sí, estaba intentándolo Estaba intentándolo Le he quiqueado Le he quiqueado Me piro Ya, sí que no me quedo aquí Está con la pet y todo Bueno Ha tirado el link, eh Vale Tengo trinque, tengo sacri, tengo todo Vale, yo lo que no tengo es plug, hasta dentro de un minuto Bajo salpies, ábrele Vale Va a repenar ahora No llego ni de flies, además No te doy frío Ya está, ya está, ya está Ok, ok Ha trinqueado Chipsota la poli No tengo para parar la siguiente poli, eh Vale, no te preocupes Que me brinque, da igual No, pues me meto otra vez el moque en mi Es que no te voy a hacer nada No voy a cambiar la mía ahora, maybe Sí No, no me quiere cambiar No, te va a ir, iba a cambiar la poli Ah, esto lo sé, alto Sí, sí, la consolación está en la polla Cuanto no hago frog Me debo es que tardo, o sea Tampoco pone en el nare que es la hostia Ah, la blink Puedes, puedes, puedes rep, puedes rep Go, go, métela, métela Tienes que perder esto con el mago Le he quica, le he quica, le he quica Go, go, go Fakadear Buena, 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 buena Ojalá que sea frog Peace Voy a seguirle blind, eh Vale Blinquetea Seguro Va a meter el aire al tío, eh Te levanto Me corta Cuidado Me corta el frost, eh Vale, vale He tenido que triquetarlo, eh Bajo está el pli Block, 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 block Mete solo, mete solo Vale, vale Va re bien, va re bien, he faqueado el kick Dame full Tengo cloac, que hago? Freedom, freedom No puedo kikear eso No tengo mas disple, eh? Vale, 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 esta bien, esta bien Va kidney ahora en cuanto pueda, eh? Al press, orbe, me meto en el orbe, me da igual Te meto walleye Vale, ahora si, quieres cloac? Eh, si me mete poli, si Vale, que me ha kikeado con la cloac Te kikeo y te hago step Te hago step, vámonos Levanto aqui Te piro, eh? Estas bien tu? Si, me va a bater mal de erre Esta bien, perfecto Vale, 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 perfecto Ojo que puedo palmar aqui, eh? Tengo pompa, eh? Pompao, 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 pompao Va hotch Va raping ahora Te lo he parado, te lo he parado para el freecast Temp, temporal Temp, freedom Pass up, pass up, pass up Please No llego No llego neto Lekiga, Lekigeo Esto es otro block Uuuuuh Muerto y decente Esta si... Eh, negro claro que voy a sacar una montura de gladi esta season Cabrón La montura de gladi esta muy fácil de sacar la misma Comparado con la otra season Creo que la season pasada en Europa la sacaron 3000 personas imagínate Madre mia Si Nunca había visto Llego Peña con 3500 de rating, tío Si Bueno, al final acabaron a 3400 por ahí Da igual 3-4 que 3-5 Me ha metido Cesarly en la guild P.O.E. negro Fase heroico Mientras no nos toquen Furi Estamos bien El Furi es nazco El Furi la única manera de ganar un Furi en Suti Es yendo con un Holy O sea, con un pre Holy Si Porque puedo monearle al healer Al Furi no lo voy a matar en la vida Y el Furi es muy, muy chungo que mate a un Holy Puede matarlo, pero es muy difícil Vale, mas mendiguillo Es un punto de juego nuestro Vale, vale, sapeo Pues Me salta amigo Me meto hocha el palabra Si, si, si Me meto repend de R Si No, 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 no Muy de fea también Ahora esta fea, esta defensivo Y no hemos gastado realmente nada, eh Bueno, yo solo el Shadow Blade Bueno, igual Realmente el Shadow Blade Tampoco es No, pero pa' lo poner No, pero pa' lo poner Voy a esperar a que se la vaya el DR, ¿vale? Vale 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 Tento Ah Bueno Pues Después de esto metes Pues Mete esto en el Warrier si puede Si, 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 si Va trinqueteao Va trinqueteao Y le he fallado Vale, no te preocupes Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Antes de que le tire Shack ¿Vale? Ha tirado Espadas Estas bien, eh Creo que Le he kickeao, le he kickeao Le he kickeao Ha pompeao Va, el Moque aquí Es Moque, es Moque, es Moque Es Moque Es jodio la cura esa, eh Ok Levanto yo ahora Va, Blai, va, Blai Va, re pena ahora Vale, pero necesito... Necesito... Es que no tengo danzas Te, te he metido Va pa' Aldissam Ayuda Buena Vaya Vaya va pa' Aldissam, eh Te ha gustado Si, si Buena, buena Un Roque Asta Ah, que asco Que asco Voy a ser tan tryhard que voy a tirar la bobs a las vendetas, eh Bueno A ver, tenemos... Si lo hacemos bien, tenemos la... La de tener presión nosotros No Voy a ir sin melee wings, creo O tu que crees No, voy a ir con melee wings No, no lo se Tu tienes mas idea que yo No, no se Lo malo que como te cojas junto A mi Te va a... Te va a empezar a dotear Nada, voy para wings normales Es que llevo un try de acerita Que aumenta la duración de la ala Es casi 7 segundos Y tengo wings cada... Durante 32 segundos, sabes? Cada 32? No, durante 32 segundos Madre mia Es un try de retry Que funciona en Holy Voy a intentar encontrarlo, eh Y si no al 2340 ya te van a colocar pa'l ojo Vale, te has apeao Me va a abrir ahora O esta buscando a ti Va a abrirme con el pries, si Está purgándome La verdad es que no se que purga Lo... 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 le entrare con Kidney al pries, eh Vale Pues Repen Vale, me voy a llevar, eh Oh, Kidney, mierda Si te mete vendetta... Ok Ahí es Bucci Te va a por Fear, va a pushar Fear o algo No sé lo que está haciendo ese hombre Te ha metido Necrótico Sacri, te ha metido Sacri, eh Vale Meto Blind, hazme en Control Madre, ¿y que te ha dado el cabrón o qué? No, están 10 chips o no va a botarlo No tiene Fear ya, eh Todos a maybe, eh Vale, me ha gustado No, 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 no ¿Quieres Evasion? ¿Quieres Evasion? Sí, 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 se ha tirado la minera Él va a tirar Evasion también él ¿Quieres Clock? Sí, tirate Clock Con tot notar tienes Chips, Kiney 1 Yo estoy jodido, eh Yo creo que estoy donde Este veo. Con Kiney Creo que lo va a trinquetear Si Kiney lo trinquetea Si no le faceo, le faceo, le faceo Él viene una mierda ¿Va mi tanker aquí? ¡Está muerto, está muerto! ¡Police! ¡Police! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No cura una mierda las melee wins contra Rogue Asa, eh. Pero una mierda. Pues... pues ya... ya sabes. Va, pero esto... esto no me mata. Tengo... tengo wins ahora. Eh, bueno, ahora. Cada dos minutos. ¡Oh! Se va a ir saliendo de la arena, pies. Yo creo que sí que puedes hacértelo, eh. No... no lo sé. Sí. Yo creo... yo creo que sí. Si tengo Pompeii, tengo... bueno, tengo 20. Si fuera otra clase que no pegaba... A lo mejor no, pero pegando... Ya. Qué meme es esto, tío. Esta arena va a ser divertidísimo, eh. El tipo... te lo juro en serio, o sea... Voy a descargar esto directo, ya soy yo en Youtube, eh. Sí, eh. No pasa nada. Ha sido muy troll, la cuna de Ana. Por ejemplo, esta. O la de Ana, el mago que ha muerto sin bloquearse uno de él. Que ha trinqueteado el PRI, es porque cuando le he metido Kidney... Eh... no... no tenía trinque. Le he metido... le he metido Redstone, eh. A lo mejor... no sé. No, no, no me he podido fijar. Me ha metido el trinque de este de mierda, me lo limpio. Vale. Enhorabuena. O sea, el necrotic ese se puede... Dispelear, sí. Pero si lo hacen desde al healer, cuando sale, ¿qué? Gasto un dip, pero lo gasto una cura. Aparte pega, eh. Qué mierdas más raras se están poniendo, tío. Está rotísimo. Sí, es el trinque de vis a la llevar. Junto al candicho este de... De... De que te ponen un escudo. Cuando se vaya esa mierda de la estas, sí le voy a meter Merewins. Buah, hay tío Fer antes de la Merewins esta. ¿Dónde? Ah, no llevo Merewins. Bueno, da igual. ¡Claro! Vale, soy gilipollas. O sea, no llevo Merewins. Está bien, se han roto. No, no, escúchame. No llevo Merewins y me he puesto a pegar con ella en vez de curarte, ¿sabes? Por eso estás muerto. Ah, vale, vale. Yo decía, la vida no me la levantabas, tío, de ninguna manera. Yo pensaba que llevaba Merewins, al final no me la he puesto. Vale, vale. Eso fue lo mío, eh. Ah, tranquilos, igual. No se levanta él, eh. No sé que no. Se la habéis peleado al momento. No, se la ha curado. Ah, se la ha curado. ¿Has metido dos curas? Tío, me ha salido la animación del dispel. A lo mejor se ha esperado. Bueno, puede ser, eh. Sí, sí, te digo yo que me ha salido. A lo mejor ha hecho cura dispel. Puede ser. Me encanta como uno se le sube la vida. No le he hecho a pes, el pavo. No le he hecho a pes, el pavo. Qué troll. Mira, ¿qué ves cómo me levanto? Te pones a leer libros, ¿no? Sí. Está guapa la animación del pala. Esto me arrepiéndolo a la cupla. ¿Eso es nuevo lo de la animación esta de leer un libro o qué? Sí. Ah, lo hacen con alguna habilidad de los paladines. El paladine de ti, por ejemplo, con la Freedom, la Bob y la... No, la verdad es que se la han currao. Hay cosas que están, que están chulas. Esta va a ser una edad muy, muy divertida y larga. Yo creo que sí, que sí que lo puede ganar, ¿no? Sí. Ah, en mana, al menos. No estoy gastando mana. Ah, por eso te digo. No te inquieto. Cuidado. Yo creo que estás esperando que trinquete, para poder resucitar o algo, ¿eh? No le va a dar tiempo ni de coña. Por eso, además tengo bomba. Es imposible que pueda resucitar. Necrótico, me lo limpio. Atento. 191 cat de vida, tío, tiene este hombre. Madre mía. Trinqueteo. Trinqueteas para cortarle, ¿no? Capaz. No, para hacer el combo. Ya, ya, ya lo sé, ya. No hace gracia. Sí, sí que quiere resucitarlo. Está claro. Lo acaba de tarjetear. No lo va a hacer, tengo bomba. Y después tengo trinquete en un minuto 20. Más o menos. No se levanta, ¿eh? Ah, no. Ya, más que es que no. Que a la que salga de combate vas a chasearle. El Holly tiene caballitos, sí. Bueno, no he hecho nada. No he hecho nada. El pobrecillo. Levanta, ¿eh? Cuando use APS Barrier... A ver, mira. Le voy a meter ahora... Estas. No sé si estásis o... En español, ¿no? Se llama. Sí, esta sí. O Rapture en inglés, ¿no? Sí. Por eso te iba a preguntar. Ojo en tu vida, ¿eh? Ya está. Si ya me levanta la vida, señor Piest. No te preocupes. Y esa cura automática que te has dejado puesta. Te estaba haciendo un main control y te has curado. ¿Qué es eso? Sí, es el escudo sacro este de nivel 15. Me cura detrás 5 segundos de duración. No tengo cada 12 segundos. No tengo cada 12 segundos. Bueno. Despeño a la barriera, amigo. Prepao. Tiene trinquet. PS. Estaba claro. Primero nhất que redujo tu y le quedas, bun ups. Puede que te puede. Get a la barriera, ¿no? He digamos que debemosյ productivo. No voy. Me forma el bubble, pisoUUUi. Yo ganémb volume, yo le he que hay. Si, tutte las un 안내 no se calva, trajo usted. Tú estás full, eh, tío. Full mana, full vida. Él está muerto. Ánimo, plies. Y no sería mejor que cuando ellos tiran los TDs correr, en plan... Es que no puedes correr de donde con Holly. O sea, la pet te va a seguir y el pala va a ir ofensivo con el hot. O te pegan a tío o me pegan a mí, le da igual. Ya, pero no te están cliveando las pets, tío. Es lo que en realidad pega, ¿no? No, no, no. Me está pegando el DK cuando tú corres. Yo no puedo correrle. Ah, sí, sí. Y yo no puedo levantar la vida. O sea, no podía levantarla. A lo mejor tengo que llevarme la 1 a la siguiente. Y de sanación he hecho 8 kt killings por segundo, eh. No, no, sí. No es el problema de sanación. Es que aparte no pego. ¿Qué haces tú en mi tiempo libre? Farmeo cerita y farmeo oro. Me creo, ya. Ahora sí que llevo Merwin. Me toco, eh, que... Espero que no me sapee, tío. ¡Oh! Tengo el rugged. Vale. Me meto... Pues... Barrepent. Va mi trinket ahí. Vale. Te ha tirado el trinket ese. Real doble. Se me va a romper, tengo sangre. De abajo, eh. Ten cuidado, porque... No, no, está bien. Quisma. ¿Quieres cloac? Ya no puedo. Te golpeo. Vale, vale. Yo le sigo ando al plies, eh. Vale. Te levanto ahora. Vale. Le va... Le va a blind, a ver si lo trinquetea. Y le va a... Métete en mi. No, 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 no. Blind no, porque... Tiene a pet y no voy a poder sapear. Le meto hotfull ahora. Vale. Pues méteselo, méteselo ya. Hotfull. Kine en mi. Trinquete de mano. Vale, buena. Saque a repent. Pues lo sapeo, lo sapeo. Uh, está fuera de combat. Ok. Me da buen saque. Lo vuelvas a pegar... Si. Y... 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 Ya no sé qué hacer más. Ya está. Me voy a comer. No tiene vendetta ya, así que... No voy a correr. Te tiro a blind. Baje el trinquete del plies. Está muerto el rocke, eh. Me lo llevo. Va a repent en el camino. Buena. Va a quedar de reponer el sap. Va a quedar de reponer el sap. Pero yo, bueno, yo, bueno. Nooo. Te tienen que tirar, eh. Ya, si no llega el trinquete de reponer el sap. No te voy a golpear, eh. No te voy a golpear, eh. Ya, ya, ya. Estoy blind yo. Al battle se ha metido en estel. Y sap. Perfecto. Chips a salt de uno. Garrote. ¿Puedes... ¿Puedes meterle algo al priss? Va, hotf. Mierda, vale. Vale. No, 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 no. Perdón, no te ha avisado. Reven full. Me levanto. No tengo pasado, eh. No tengo energía. Va, hotfr. Está bien, tú. Porque, uff. No puedo hacer nada por ti. Es intento, pero... Estoy intentando ir muy defensivo aquí. Me levanto aquí ahora. He fackeado. Vale, me ha metido el trinquete. Tengo que bombear, eh. Vale, vale, vale. No metas nada al priss, no metas nada al priss, please. Va, repen. Repen full, repen full. Y va a dispararme. Lo sapeo, eh. Creo. Vale, le metí mi trinquete. Uh, mierda. Le he quiqueado, le he quiqueado. Lo he quiqueado, le he quiqueado. Fer es mí solo. Ah, quien ni yo. Tengo, tengo cosas, eh. Tengo todo, todo, todo. No, no te he tirado nada al mismo... Bueno, me he tirado la poti solo. Yo tengo... Quiero restear, quiero restear, eh. No, no. Vete por el otro lado, tú. Vale, bueno. Tengo, tengo dos bobs aún. Vale. Tengo maya wins ahora. Cloquea, cloquea el fisma. Pues, tres, dos, uno, ya. Necesito el... El repen. El repen. Necesito. Go full, repen. No, que estoy en Kidney. Que suerte tiene este pavo. No, trinqueteo. Trimpio. Va, hot eh. Vale. Repen de R. Que no lo levante, por dios. Evasión. Oh, buen chipset. Tengo nada más eh. No, yo tampoco. Se le va el Kidney, trinqueteo. Se le va al DR, tal vez... Nada, he kickado Blind en mi... Te golpeo Vale, ya, 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 hay que morir ya, eh Trinquetea, esto es un trinquete seguro Tiene que serlo, tío, no me lo creo Oh my god, que suerte tiene WTF, no tengo nada de ella, Cripsho Está bien Voy a meterle blind para que trinquete tú Que si no lo va a hacer nunca Ha trinqueteado Vale Pues cuando salga el kindy lo matamos ¿Salt DR? No, no puedo Tampoco kick Madre mía, este pago Trinquedo Vale, tengo cloac en 30, eh Tengo hotch, va hotch Vale, vale, vale Y un melee puedo sapear, eh Repen Vale Buah, chaval Me meto sagri No tengo... Me trinke, me trinke, está muerto, está muerto Me trinke, me trinke Me trinke, me trinke Chau Peacol Fue Caras Gracias.